Y el analista político y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés, señala que China podría ser una alternativa definitiva para Rusia ante la posible interrupción del suministro de gas a Occidente. China está siendo un país importante tanto para Rusia como para la economía mundial al respecto de que ha incrementado las importaciones de energéticos provenientes de Moscú. Y también vemos cómo ciertos países ya comienzan a tener efectos negativos a raíz de este suministro, como es el caso de Holanda, de España, Alemania ya comienza a tener estos efectos. Ahora, hay otros países que se han visto beneficiados por el incremento del crudo. Por supuesto, están los países de la OPEP, Venezuela, México también.